¡Los Muchachos! ¡Los Muchachos! ¡Los Muchachos! ¡Los Muchachos! ¡Los Muchachos! En esta noche, en esta fiesta en este recuerdo, con todo el barrio y esta hora de la escuadra vencer Porque el tiempo se detuvo en el último que hablamos Y el reloj regla la vida con el telón abierto Y te extrañé, te soñé esperando volverte a ver Y te extrañé, te soñé esperando volver Los muchachos siempre cumplimos Prometimos y volvimos, festeja como ayer Desde que me estuviste esperando Y acabo de inventar otra canción para vos Los muchachos siempre cumplimos Prometimos y volvimos, festeja como ayer Desde que me estuviste esperando Y acabo de inventar otra canción para vos Y acabo de inventar otra canción para vos Más cariño amarillo Más cariño amarillo Más cariño amarillo Más cariño amarillo Ce apple pie ¿Para qué otro día? Me encuentre a tu lado, hoy vengo de nuevo a perdir tu mano Con aquellos nervios de los viejos tiempos, más enamorado y con nuevos sueños ¿Para qué el olvido no le gane a nada? Cristo que te quiero, bella enamorada Y le pinto soles al más frío invierno Para que la risa me brille de nuevo Lograré el milagro Cumplir tu deseo Volver a invitarte a soñar Y abrazar las sombras de un amor eterno Que nunca es tarde para soñar Juro que te espero Todo el tiempo del mundo te espero Yo no me voy a marchar Vos no te vas a marchar Más fuerte aplausos para vivir la hora Danilo Bazzó Pablo Cocina Diego Digaola Eguchi Damian Escano Damian, da un paso al frente Marcel Cher Maluma Terra Joaquín El amigo de lucha nacional El Nero Víctor Este es Manoma, Maluma, no Malumba El señor para los amigos Nero Mato Responsable de la coreografía Los presento juntos acá Acá estamos El señor el Tito De negro De negro Estos son los que nos hacen mal A mí me deja de cama Porque me jodí Mierda Abané Martínez El señor Gastón Rusito González Gustavo Carnosini ¿Dónde la mamá? ¡Los boludos! ¿Quién nos musicaliza en vivo En todos los escenarios Y en el teatro obvio? El señor Santi El Santi Santiago Mauri Ripolli Y el señor Eduardo Colos Yamanelli Fuerte el aplauso Para el señor Luis Alberto Carvallo No se pierdan mañana A las dos de la tarde Gracias Nos pasamos el chido Más fuerte el aplauso Para Luis Marco Pará Parate Si no lo reconocen Imagínalo con 200 kilos más Es él También para el Pucho Ferreira Que también trabaja con nosotros Julio y un montón de utileros Que están hoy trabajando Gracias Nos vamos a hacer con la despedida 2018 De Parodistas Los Muchachos ¡Vamos, viva! ¡Se van los muchachos! ¡Vengan las palmas! Tu sonrisa en el aire me guardé Esa noche de sueños y después Me he quedado esperando Volverte a ver Recordar tu canción Y sentir tu perfume Cada vez Con cruzar por tu puerta Como la primera vez Yo he robado la luz De la mañana Y he viajado Mil lunas hasta vos Esperando tener Entre mis brazos He soñado regalarte Esta canción Voy a volver A este lugar Donde tu alma me gusta Voy a abrazarte Más fuerte que nunca Quiero llevarte Por siempre Ahí en mi corazón Voy a saltar De tu balcón Bajo tan un halleta Para encontrarme Una noche cualquiera Y no dejar de ir Te muestro No es un amor Sin fin ¡No, muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos todos, eh! ¡Que se escuche, que se escuche! ¡A ver qué se acuerda! ¡Dice! Espérame Te juro que voy a volver El tiempo que pasa En tu lado Me llevo De un niño ¡Grabado en la piel! Voy a volver A ser un lado Donde tu alma me gusta Voy a abrazarte Más fuerte que nunca Y no dejar de ir El nuestro es un amor Sin fin ¡Grabado en la piel! ¡Grabado en la piel!